La primera postura corresponde a la sentencia de la Corte Constitucional mediante providencias SU 691 de 2011, SU 556 de 2014, SU 054 de 2015 y SU 354 de 2017, en donde ha estado como línea jurisprudencial la siguiente. Para la Corte Constitucional, independientemente de la condición de empleado de carrera o provisional, en caso de que se declare la legalidad de un acto de retiro, es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales efectivamente dejados de percibir, descontando lo que haya elaborado con posterioridad por ese mismo concepto en otro cargo, ya sea en el sector público o privado o como independiente. Y particularmente en el caso de los empleados de provisionalidad estableció que el restablecimiento por derivarse de un daño producto de una expectativa de estabilidad relativa no puede ser inferior a seis meses y superior a 24 meses. Lo anterior tuvo como fundamento por estimar que el restablecimiento del derecho en estos asuntos debe contemplarnos parámetros objetivos de justicia material, como son, primero, considerar lo que efectivamente dejó de percibir durante el tiempo que estuvo retirado del servicio como consecuencia de la declaración de nulidad, independientemente de la condición de la condición de empleado provisional o de carrera y las excesivas condenas que ello origina. Segundo, no calificar a título de indemnización lo que podría recibir como consecuencia directa de la declaración de nulidad en la medida que ese título no tiene efecto reparatorio del daño causado al empleado. Y tercero, que en caso de recibir alguna suma durante el tiempo que estuvo retirado por existir otras vinculaciones laborales, desconocería la prohibición de recibir doble asignación del horario público y el enriquecimiento sin justa causa. Ahora bien, cuando se analizan tales argumentos, se puede observar que la Corte de parte, a juicio de esta delegada, de tres premisas equivocadas. La primera obedece a que cuando se declara la nulidad de un acto de retiro de un empleado, se causa un daño que pese a que no corresponda a la figura del restablecimiento del derecho, como bien lo señala la Corte Constitucional, se origina como consecuencia directa de la nulidad del acto de retiro y de la aplicación del artículo 90 de la Constitución. En efecto, en atención al artículo 90, se entiende sin duda alguna que al Estado le asiste el deber de reparar los daños antijurídicos causados por su accionar, que en estos asuntos resulta evidente por el hecho que se despidió injustamente a uno de sus empleados. Por tal razón, no se puede desconocer que cuando se declara la nulidad de un acto de retiro, surge como consecuencia la obligación ineludible de reparar el daño antijurídico causado por el despido ilegal, que de acuerdo con la lectura del artículo 138 de la ley 1437-2011, se le puede solicitar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por otro lado, si bien la corte parte del carácter cierto del daño emergente y el lucro cesante para considerar el pago de los salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir, desconoce en cierta medida la causa que originó el daño y los efectos de la declaración de nulidad, pues entendiendo que el daño causado al empleado es producido por un retiro injustificado, la declaración de nulidad del acto que lo contiene trae como consecuencia directa que el acto nunca debió existir en el ordenamiento jurídico por ser ilegal, lo que implica en virtud de la ficción jurídica de la nulidad que el empleado no debió, en forma alguna, asumir la carga de autosostenerse, más aún cuando tenía el derecho a permanecer en el cargo. La segunda surge por el hecho de que la Corte Constitucional parte de un presupuesto inexistente para evidenciar la vulneración de la prohibición de no devengar dos asignaciones del tesoro público y del enriquecimiento sin causa, en la medida que la indemnización o cualquier otra forma de reparación proviene de un título jurídico distinto del que se deriva de las sumas que pudiera recibir como contraprestación del servicio en otro empleo. Pues en el primero proviene del daño producido por un acto ilegal y en el segundo de una relación laboral. La tercera responde a la temporalidad del cargo o la expectativa de permanencia en un factor que es... o la permanencia... perdón. La tercera responde a que la temporalidad del cargo o la expectativa de permanencia es un factor trascendental, puesto que no sólo permite evidenciar el tiempo o el cálculo del resarcimiento del daño, sino también el daño en sí mismo considerado. Por otro lado, la segunda postura que es objeto del presente debate es la asentada por el Consejo de Estado por medio de la sentencia del 29 de enero de 2008 en aquella providencia que fijó como regla lo siguiente. El empleado que es retirado por acto ilegal tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que estuvo por fuera del cargo en razón a que estas sumas no tienen el... perdón. En razón a que estas sumas no tienen el carácter de otro empleo público u otra asignación sino que están dirigidas a resarcir el perjuicio causado por el acto ilegal y que por lo tanto no resulta viable descontar los salarios y prestaciones sociales recibidos en el evento que durante ese tiempo, esto es, entre el retiro y el cumplimiento de la orden del entero haya elaborado en otra entidad. Si bien esta delegada comparte los argumentos de la sentencia del Consejo de Estado el 29 de enero de 2008 por considerar que es necesario reparar el perjuicio causado al empleado público provisional durante el tiempo que estuvo por fuera en la medida que es evidente la existencia del daño y el deber de reparar a raíz del despido sin justa causa también lo es que la indemnización en la forma como se previó esto es, por equivalencia del daño provocado resulta excesiva más aún cuando al Estado cuando es al Estado a quien en última cuando es el Estado cuando es el Estado a quien en última debe asumir dicha carga en razón a que es en un alto porcentaje las acciones de repetición en contra de los funcionarios que expidieron el acto ilegal casi nunca prosperan así las cosas atendiendo que la forma de reparar el daño considerada en la sentencia del 29 de enero de 2008 constituye solo una de las tantas que existen para resarcir el daño causado a un empleado por el despido sin justa causa es posible acudir a otras formas de reparar dispuestas en el ordenamiento jurídico como se puede deducir del artículo 64 del código sustantivo del trabajo modificado por el artículo 28 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo segundo del artículo 44 de la ley 909 de 2004